La cantante de salsa sostuvo que actualmente existen varios exintegrantes de Esto es Guerra que resaltan en la conducción televisiva. En su defensa, destacó su participación en el programa Al Sexto Día, recordando que ella fue elegida tras un casting. Yaira Plasencia, salsera y recién nombrada conductora del programa Al Sexto Día, de Panamericana TV, decidió confrontar las críticas lanzadas por Magalí Medina en su espacio de Magaly TV La Firme. La expareja de Jefferson Farfán defendió su incursión en la conducción televisiva y su carrera musical frente a los señalamientos de Medina, quien había cuestionado su capacidad y éxito profesional. «La carrera de un artista es de largo aliento, es ir avanzando de a pocos. Eso es lo que he estado haciendo yo», afirmó Plasencia en respuesta a las acusaciones de tener una carrera musical fracasada y carente de con conciertos. «Por supuesto que me encantaría que mi música se escuche en otros países, ser internacional. Mientras tanto, sigo trabajando en que le molesta a usted, si yo acepto una oportunidad como la que le dieron a usted en su momento», agregó, evidentemente mortificada. La artista subrayó que, gracias a la cantidad de contratos que posee, se encuentra en una posición que le permite elegir si los acepta o no. «No mal informe, no emmenene a la audiencia», la exhortó. «Se compara con otros conductores de TV». Yaira Plasencia también aprovechó para recordar el inicio de Medina en la televisión, señalando que, al igual que ella, la reconocida periodista tuvo una oportunidad sin contar con amplia experiencia previa en el medio. «En cuanto a mi conducción, ¿usted no tuvo una primera oportunidad en la televisión? Hace más de treinta años y fue creciendo progresivamente. Yo no tengo por qué hablar mal de una mujer como usted lo hace. Lo hace sin respeto. Te puede gustar que cante bien y que cante mal», agregó. De otro lado, la popular Reina del Totó subrayó la importancia de las oportunidades brindadas a los nuevos talentos en la televisión, resaltando que no es necesario poseer una formación específica en periodismo o comunicaciones para tener éxito en este ámbito. En este contexto, se comparó con personalidades como Jazmín Pinedo, Mario Hart, Nicola Porcella, Natali Vertis, quienes, provenientes del Dialety Esto es Guerra, ahora disfrutan de carreras exitosas como conductores de televisión. «Al sexto día» es un programa que lleva 14 años en la televisión peruana, que ha tenido grandes conductoras, y que yo sepa, aquí en el Perú no hay una universidad o colegio para ser conductora. Aquí en el Perú, el 50% de conductores, la mayoría son modelos, chicos reality, que han estado aprendiendo, y también grandes periodistas y comunicadores. «Pero hablo en mi rubro, muchos son chicos reality, que tiene oportunidades, yo quiero salir adelante y no le hablo daño a nadie», finalizó. Plasencia hizo énfasis en su dedicación y progreso gradual en su carrera, desmintiendo las afirmaciones sobre la falta de contrataciones. «Gracias a Dios, tengo mucho trabajo», destacó, refutando las acusaciones de que su carrera estuviera en declive. Farfán revela que haría si ve a Yaira. En una reciente entrevista para el programa «Estás en todas», Jefferson Farfán compartió sus pensamientos sobre cómo manejaría un encuentro casual con Yaira Plasencia, su excompañera sentimental, tras su conocida separación. La conductora Natalie Bertis fue la encargada de llevar a cabo esta conversación, donde indagó sobre las posibilidades de una interacción entre Farfán y Plasencia en el ámbito público. «No tengo ningún problema, mi mamá siempre me enseñó la educación, siempre, hola y chao, no tendría ningún problema», afirmó Jefferson Farfán, destacando la importancia de los modales que su madre le inculcó desde pequeño.